Música Hola compañeros, profesora, por acá les habla César Rivas, educador, profesor de inglés de la Universidad Marítima del Peribe. En los actuales momentos, tomando la asignatura Seminal 1 de la Maestría en Educación, Mención Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela. Realmente con muchas expectativas y deseoso de seguir aprendiendo en este campo tan interesante como lo es el campo de la investigación en la educación. Saludos a todos.